Y estamos de vuelta aquí en Noticias Globo, Visión Espectáculos Venezuela y como lo prometí, desde deuda, ya yo estoy con este panel maravilloso porque vamos a hablar de relaciones tóxicas. ¿Están listos? Vamos a darle un fuerte aplauso a Jolimero que obviamente ya es de la casa y Mike y Roa porque vamos a hablar de relaciones tóxicas. Vamos a ver, muchachos, primero para ustedes ¿Qué significa una relación tóxica? Bueno, para mí una relación tóxica es esa en la que los dos integrantes de la pareja no pueden evitar no hacerse daño. Hay uno que domina, hay uno que manipula, está la víctima, está el victimario y eso es lo que vamos a ver en estas parejas tanto nacionales como internacionales que quizás la cosa comenzó muy apasionada pero no terminó bien. Pero en el camino hubo muchas peleas, choques, desniveles que llevaron al declive. Totalmente. ¿Han tenido ustedes alguna relación tóxica? Sí, creo que todos las hemos tenido. Bueno, normal, aquí nos vamos nosotros. Bueno, es final, como dicen. Vamos con la primera pareja y nos vamos a plano internacional, ¿les parece, muchachos? Porque vamos a hablar nada más y nada menos. ¿Los tenemos en pantalla, director? Bueno, la primera pareja del día de hoy es Angelina Jolid y Brad Pitt. Creo que lo tienen en sus pantallas, por favor. Y vamos a hablar de esta pareja porque dicen que ellos son una relación tóxica. O fueron una relación tóxica. O lo siguen siendo, si te puedes ver. Porque todavía no se han divorciado, imagínate. Sí, no se han divorciado, llevan una pelea todavía. Yo creo que con ellos no daría para hacer un programa sino dos enteros, Yolimer. Total, total. Aparte que también hay una cosa que, si se quiere, se cumplió en este caso. Lo que mal empieza, mal acaba. Y supuestamente, o las informaciones que tenemos, es que esta relación se edificó cuando él todavía estaba casado con Jennifer Aniston en el rodaje del señor y la señora Smith. Entonces ellos al principio lo negaron, pero era inocultable la química, la tensión sexual que había entre ellos. Y si bien es cierto. Pero es que dicen también, además, disculpa que te interrumpa, que Brad tenía como un mal carácter y le daba sus tiquitutuques a los niñitos. Como coquito, coquito, coquito. De hecho, recuerda que uno de los agravantes que está en el juicio es este, el de violencia, que fue una de las últimas estocadas que ha dado Angelina en todo el juicio que lleva. Claro, por eso es que ella, además, cambió el juez porque parecía que no era imparcial en el caso. Bueno, nos vamos con otra pareja porque está así esta candela. Justin Bieber y Selena Gomez. Lo tienen ahí en sus pantallas. Las Believer, me imagino que les va a gustar esto, pero vamos a hablar de esta relación tóxica porque, mi amor, para Mujeriego, pobrecito, él era chiquito, pero ¿cómo era de sinvergüenza? Siete años de terror, dicen por allí. A él no le enseñaron educación, mi amor, el celibato, la cosita, el anillo de nada. Y parece que la única que ha podido aplacarlo hasta el momento ha sido su esposa, Hailey, ¿no? Pero él sí vivió con Selena una relación muy tormentosa durante seis años. Estuvieron cortando y regresando, cortando y regresando. Y una canción, una última canción de ella que ella promocionó donde ella revelaba cómo fue esa realidad con ella. Y que te tuve que dejar ir para volver a amarme porque realmente ella se perdió. Porque me estabas haciendo muchísimo daño. Exacto. Dijo que ha sido la persona que más daño le ha hecho durante lo que ha sido todas sus relaciones y que después de ese tiempo que lo dejó es que volvió a ser ella otra vez. Y además, porque sabes que ella siempre fue una niña de Disney y todo perfecto. O el niño malo, Justin Bieber. Pero además, él le generó a ella un ataque de ansiedad porque las redes sociales con ella fueron tan duras. Durísima. La Belieber, además, que no le dejaban en paz que hasta ahorita ella tiene ataques de pánico y de ansiedad por las redes sociales porque todavía lo rechaza por el trauma que vivió por esta relación. Sí, de hecho, ella tuvo que acudir a terapia para eso y me vas a decir, ok, que tú terminas con una persona. Pero es que terminó con ella y a los dos meses estaba casando con la que es hoy su pareja. Con la que es hoy su pareja y con la que quiere además tener hijos. Pero él ha mostrado como ser otra persona o que superó esas etapas porque hace poco, después que Selena habló y dijo que era la persona que más lo maltrataba o que más la había maltratado, dijo que sí, lo reconoció, que era una persona imprudente, llevada por los impulsos y todo lo malo que le pudo hacer. Los impulsos de esas hormonas que lo llevaban como los... Ah, pero ¿habrán sido hormonas o habrán sido otras sustancias? No, él también me estalló preso también porque tenía problemas de actitud de carácter, pero yo creo que eso no era normal. Eso era como unos jarabitos, unas cositas. Un poquito, eso era... Algo de Hollywood, cualquier cosa. Eso iba más allá de hormonas y todo lo demás. Mira, entonces, ah, también estuvieron involucradas las hermanas Jenner de ahí, o sea, todo, todo. Sí, un cóctel. Es un cóctelito. Porque también Kourtney, decían que él había salido que sí con Kourtney Kardashian. Yo me acuerdo, me acuerdo de sus titulares. Y ella es como una mil, esta Kourtney. Una de la Cougar Town. Es la mayor. Es la mayor y le gustan los niñitos, mi amor, ese colágeno. Cosa que nunca fue confirmada, pero siempre es un rumor. Y cuando el río suena... Es porque piedra atrás. Vamos a hablar igual de las Kardashians y toda esa familia que es súper tramoyerísima. Vamos a hablar de Kanye West y Kim Kardashian. Porque recientemente, este año, después de varios rumores, confirmaron su divorcio y además que viene... Porque él cuando se estaba lanzando a la presidencia, tuvo como un breakdown, o sea, un colapso tan grande que empezó a decirle a todo el mundo que sí quería que su esposa abortara a la primera. Y eso fue, esa rueda de prensa fue una locura porque de hecho Kim Kardashian tuvo que usar Twitter para pedir un poco de comprensión y de compasión para su esposo porque tenía un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar. Pero yo creo que ahí durante estos 10 años pasaron muchas cosas. Primero, él también luce como un esposo controlador. Si ves cualquier capítulo del reality, él casi que escogía absolutamente cada cosa que ella se ponía. Ella gestó dos hijos de los cuatro que tuvieron, los demás fueron por método de subrogación. Subrogación. Y una de las cosas que vi en el reality que ella decía, que no puede ser, ok, nos casamos, pero se supone que vamos a compartir en la misma ciudad. No es que el hombre hoy se va a mudar al estado Zulia. Al día siguiente va a estar en el estado Carabobo. Y él lo hacía de esa manera. Y él lo hacía de esa manera. Él lo hacía de esa manera. O sea, era muy... Si ves el comportamiento que él tenía de arranques y cosas así, por ejemplo, como cuando tiró el Grammy, que fue una cosa que a ella la enfadó demasiado cuando tira el Grammy en el baño y le hace la necesidad encima, esto fue algo muy controvertido, ¿no? Total. Pero que eso no me... O sea, sí, está bien. Kenny West siempre ha dicho que él no está muy bien del cerebro. O sea, ser esposa y además tienes cuatro chamos en la casa y este parece un niño, dos, parece dos niños encima. O sea, tiene problemas de verdad de comportamiento, se nota que de verdad es demasiado controlador, es abrumador que en las redes sociales, estando en una campaña, digas que tu hija la querías abortar. Imagínate tú el grado, ese hombre no está bien. Pero es que de hecho Kim nunca estuvo de acuerdo con que él aspirara a la presidencia de Estados Unidos y de hecho solamente acumuló 600 mil votos. Hermano, usted no tenía ninguna posibilidad, aunque supuestamente había amenazado, amenazado, con que en 2024 se iba a lanzar de nuevo. Se iba a lanzar otra vez, pero dicen por allí que Kim no quería que él se lanzara a esto de las presidenciales porque sabía que eso podía ser como la guinda del pastel para ella terminarse de alejar de él. No, y para cerrar este tema con ellos dos, él también admitió a través de las redes sociales, en Twitter, que su suegra lo quería llevar para un centro de rehabilitación y él no quería, o sea, dejó también a esa familia por el piso y después en su cumpleaños estaba con otra mujer. Celebrando de los más. Pero Sasha, ¿ustedes no llevarían a calle a un centro de salud? No, a uno o a dos. A arrastrado, peor que Britney, arrastrado. Vamos a cambiar de otra pareja y vamos a hablar específicamente de Jennifer López y Alex Rodríguez. Ay, papá. Esa es la ruptura de 2021, pero como Jennifer es Jennifer López, me encantó. Inmediatamente dijo, next. Y vino, sacó esa carta. De inmediato. 17 años después, su regreso con Ben Affleck. Pero es que ella lo tenía ahí, o sea, el amor no estaba ahí. Claro, pero es que la dejaron, él no es por nada, Ben Affleck la dejó prácticamente en el altar. No, pero ya va, ya va. Hay una polémica allí porque ella descubrió que él le fue infiel, que en su despedida de soltero, el hombre mira. Eso si no lo sabía. Una cantidad de tarros. Pero imagínate, Alex Rodríguez, ¿cuántos tramoyones no tuvo, por lo menos en estos cinco años, que tuvo con Jennifer López, que supuestamente estaba con una mujer del amigo de no sé qué, que era una catira? Claro, eso fue en el cumpleaños, cuando se vieron que ellos y que andaban en otro yate, compartiendo también él con otra mujer. No, pero en este año. No, él tenía un amante con Jennifer López, por eso es que ella le hizo como un acuerdo de que si tú me vuelves a montar cacho, no me caso contigo. Y entonces ella lloraba, todas las fotos de pobrecita, entonces ella se fue para Puerto Rico. Y después de comprometerse, ¿tú hubieses hecho eso también? No, ¿qué? No, no, no. ¿Cuál es el estilo de Sasha? ¿De qué? ¿Que me montan cacho algo por el estilo? Ajá, ¿qué haces? Mira, 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 mira. Con todo el que te he comprometido. ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a una pausa comercial y al regreso yo en la pausa les respondo. Por favor, por favor. Y seguimos con más de Noticias Globo, Visión Espectáculo con relaciones tóxicas. Venezuela, ya volvemos. Noticias Globo, de Noticias Globo,